Música ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos Bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV Hemos querido comenzar el programa con esta entrevista que se produjo con nuestros aliados informativos Nuestro servicio informativo de la Voz de América El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, ofrece esta entrevista No coincidencialmente en momentos en que la delegación de Noruega llega a Caracas Fíjense ustedes, la delegación de Noruega llega a Caracas y Maduro se ha levantado de la mesa Ahora quien tiene el sartén por el mango o pareciera que tiene la sartén por el mango Es el gobierno interino de Juan Guaidó Porque la pataleta formada por cabello, dinamitando la mesa El amago de querer disolver a la Asamblea Nacional El tratar de imponerse por la violencia Le generó una profunda desventaja al régimen madurista Rescato con pinza solo tres aspectos de esta corta parte de la entrevista que es un tanto más larga De hecho dura alrededor de 17, 20 minutos Transferencia pacífica del poder Por eso digo que esta conversación de John Bolton con la Voz de América no es casual Transferencia pacífica del poder de quien dijo en Lima Y con esto no estoy tratando de desacreditar a John Bolton Que se había terminado el tiempo de la conversación y venía el tiempo de la acción Lo dijo en la reunión de Lima Pero la estrategia puede variar según el comportamiento del contrario Maduro se para de la mesa Dios dado pone en evidencia la división que existe en el chavismo Padrino envía un mensaje por debajo del discurso diciendo hay que sentarse Y el mensaje no era para Guaidó El mensaje no era para el gobierno interino Cuando Padrino dice nosotros en la fuerza armada queremos que se sienten a negociar Viene a confirmar lo que ya se había dicho Que había una presión interna dentro del estamento militar venezolano Para que se termine de resolver esta situación de la forma más inmediata posible Lo que de alguna manera refleja que la fuerza armada no quiere actuar con las armas Y obliga a las partes a sentarse a negociar Pero quien se paró de la mesa Maduro A quien están mandando a sentarse A Maduro Por eso John Bolton habla de en dos oportunidades en este corto fragmento En dos oportunidades habla de salida pacífica del poder A eso le agrega para ir a elecciones verdaderamente limpias y libres Es decir estamos hablando de siéntate negocia Cambiemos el Consejo Nacional Electoral Pero además dice como colofón El tema de la invasión Castro-Cubana que hay en Venezuela De estos cubanos del aparato de seguridad castrista Que están allí que se habla de 20 a 25 mil Y fíjense que lo que dice Si estos tipos se regresaran a su casa al mediodía A la medianoche ya Maduro no estaría en el poder Y entonces hay un exhorto al pueblo venezolano A aceptar una negociación en la que Maduro no estaría A que se produzcan unas elecciones libres y limpias Es decir sin el Consejo Nacional Electoral Y vamos a sacar la invasión de los 25 mil espías cubanos Que se han apoderado de Venezuela Y que entraron por la rampa 4 Gracias al difunto Hugo Chávez Que debe estar pudriéndose en la quinta paila del infierno ¿Por qué quien dijo hace una semana atrás Que se había terminado el tiempo de la negociación Y había comenzado el de la acción Hoy dice salida pacífica del poder Como les dije al principio Porque las condiciones cambiaron Por ende cambia la estrategia Y ahí viene lo otro Hay quienes están dispuestos a negociar Incluso el propio Maduro A pesar de las presiones de cabellos Y de los diferentes fragmentos del PSUV Y todo lo resumimos así Maduro, o negocias o te negocian ¿Lo quieres así o más claro? ¡Gracias!